Fausto de Estenave Curi presentó a los medios de comunicación la planilla que lo acompañará en busca de la alcaldía de Saltillo. El candidato independiente informó que su síndico responde al nombre de Josefina Flores Jiménez y su cuerpo de candidatos a regidores son Arturo Javier Cavazos, Rosa Ofelia Triana, Armando Mata, Airi Yasmin Flores y Jorge Edman Reich. También lo acompañarán en la fórmula al candidato independiente María de los Ángeles Heredia, Rodrigo Barba, Ana Cristina Salas, José Luis Torres, Rosalía del Refugio Murguía y Narciso Pérez Rendón. Todos ellos con su suplente. La planilla la integran mujeres y hombres de todas las edades, empresarios, comerciantes, deportistas, obreros y campesinos de la ciudad de Saltillo. De Estenave Curi dejó claro que no irá en primera posición plurinominal al ayuntamiento en un momento dado de no ser favorecido con la preferencia ciudadana. Presentó al empresario y comerciante Juan Antonio Aguirre Valdés primera posición en la representación proporcional. Insistió en que la reunión fue una presentación de su equipo de trabajo y dejó muy en claro que no se trata de una promoción electoral. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG informó. Enrique Hurtado.